Voy a acordar de tus besos, así siempre te llevo conmigo. Sí, eres tú, mi dulce amor, mi estrella. Quedé sola. Me tienes a mí, ya toda la gente de tu barrio. Padre, a mi hermano hubiese tenido a alguien que lo ayude. A partir de mañana voy a buscar trabajo de lo que sea, no importa. Se acabaron las pituquerías para mí. A partir de ahora, viviré con lo que la vida me da. El inválido está empapelado de carros. Pero para asegurarnos hablaré con algunos jueces, algunos fiscales, para asegurarnos de que quede preso para siempre. ¡Ay, excelente, precioso! Y acá todos somos perdedores, en la misma vaina. A mí lo único que me importa es que Duque lleva, ya se están quemando en el infierno. Voy a salir y voy a matar a ese maldito guachimán que me quitó a Catalina. Ese guachimán mediocre nos ganó a ti y a mí. Aquí los cuatro perdimos. Mi amor, ya que nos dice nadie, nos separen. Nadie que nos perturbe nuestra felicidad. Quiero decirte por número 3422, más o menos, si te quieres casar conmigo, te vas a cuidar. ¡Ah, si me quieres casar conmigo! ¡Ya, mi amor! ¡Te amo, mi amor! Mañana mismo, si es posible. Vuelve a sonreír y empezar una vida nueva. Juntos en la capital, sé que voy a encontrar el amor que sueño hoy. Y por siempre seré. No puedo creer que por fin nos vamos a casar. Y juntas como hermanas, como best friends forever in life. Te juro que no puedo creer que al fin me voy a casar con mi guacha lindo. Después de todo lo que hemos pasado, Jimena, te juro que pensé que nunca lo lograría. Hoy día solamente tenemos que estar happy, 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 happy y preciosas. Porque, oye, me han dicho que va a estar la prensa, ¿eh? Como que un montón de fotógrafos y tal. ¿Qué te crees? ¡Ay, el salvación es tan famoso! Pero ya no se queda atrás tampoco. Él es tan talentoso. ¡Es una estrella, Jimena! ¡Ay, sí! ¡Es un rey! ¡Es un rey, mi amor! ¡Un capo! Parece que se va a salir de Huachiturro y se va a dedicar a la música. ¡Va a ser una estrella! ¡Va a ser number one en MTV! ¡No puedo creer que dentro de muy poquito vamos a ser señoras casadas! ¡No, ah! Momentito. Yo siempre voy a ser una señorita casada. No te confundas. ¡Ay, me vas a tener nerviosa! ¡No falta nada! ¡No falta nada! ¡Ay, no! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Tú también! ¡Para la nubia más linda del mundo! Mamá mía, tú estás linda, tú te ríe, te quiero mucho, te quiero más, amiga. ¡Muah! ¡No! ¡Hola, Belencita! ¡Hola! ¡Eh, Belén! ¿Qué tal? ¿Cómo están por tu casa? Todo está muy bien. ¡Ah, qué bueno! Oye, Catalina y Salvador están de nuevo juntos, ¿no? Sí, ellos están muy felices. Chacho ya está más tranquilo. Ese amor no tiene barreras. Sí, pues. Qué lindo es el amor, ¿no? Bueno, yo me tengo que ir a mi casa. Tengo que llevar las compras. Ah, bueno. Belén. Eh, Belén. Estaba pensando que... Tal vez... De repente... No sé, quizás... Tal vez... ¿Qué pasa, Polo? Tal vez que... No sé, que tú, yo... Yo, tú... Podamos salir a... A caminar. ¿Tú y yo? ¿Yo y tú? Sí, como amigos. Hoy día... Me libero temprano de mi turno, así que podemos salir a caminar, no por el parque. Sí, me encantaría. Hace mucho tiempo que no salgo. Pero hoy me tengo que quedar en mi casa. Mi mamá va a salir y tengo que cuidar a Gerson. Ah, bueno. Ya será para otra oportunidad. Pero, Belén, podemos salir con Gerson. De hecho, a Gerson le gusta el parque. Podemos salir con él. Vas a ver que la vamos a pasar recontra chévere los tres. Sí, pero... No es tan divertido salir con un bebé. Te vas a aburrir. No, no me voy a aburrir. Nada que ver. Estás loca. Yo... Feliz. Vas a ver que la vamos a pasar monstruo. ¿Sí? Ya está bien. ¿Cómo hacemos? ¿Qué te parece si los paso a recoger en una hora y media? ¿Ah? Perfecto. Tengo que andar las heridas. No me importa, amor, lo que diga la gente. Ven junto a mí. Siempre voy a quererte. Oh, no. Ay, te juro que estoy... Yo no sé lo que pasa conmigo en el amor Siempre pierdo, no llevo la de ganar Alguien dijo si quieres quieres luchar Pero creo que no hay oportunidad Música Me divertí mucho La hemos pasado increíble, ¿no? Sí Muchas gracias por todo lo que nos has comprado No te preocupes, lo hago con mucho cariño Uy, Gerson cuanta energía tiene, ¿no? Como loco Para la próxima vez que salgamos voy a tener que tomar mis vitaminas Y no voy a terminar trapo La próxima vez que salgamos No creo que podamos salir tan seguido ¿Pero por qué? ¿Acaso no te has divertido? Sí, pero no creo que podamos salir tan seguido Y con Gerson pueden haber malos entendidos ¿Pero malos entendidos por qué? ¿No podemos ser amigos? Apolo, no nos hagamos locos Ay, está bien Belén Sí, es verdad A mí me gusta estar contigo Disfruto mucho de tu compañía Yo también disfruto mucho de tu compañía Pero ahora no puedo estar pensando en eso Yo aún siento cosas por Hugo Y aunque él no esté acá Yo aún no supero su partida Él es el padre de mi hijo Y no puedo estar pensando ahorita en enamorarme Ni en chicos Tengo que dedicarme 100% a Gerson Sí, tienes razón Esto está yendo demasiado pronto Yo también acabo de terminar una relación Y no creo estar preparado para empezar una nueva Pero tampoco voy a negar que Eres una linda chica Que eres un gran ser humano Eres una buena madre ¿Sabes qué? Hagamos una cosa ¿Qué te parece si empezamos a salir como amigos? Sin presiones, sin nada De vez en cuando Yo quiero que veas en mí un gran apoyo Un gran amigo ¿Qué dices? Ya, está bien Pero prométeme una cosa Que si nos vamos conociendo mejor Y no te disgusta la idea de salir conmigo Me vas a dar una oportunidad Está bien, te lo prometo Pero poco a poco Sí, poco a poco Sí ¡Eres una buena idea de salir conmigo! ¡Ilumíname que yo te doy! ¡Para que tú, todo el día! ¡Eres una buena idea de salir conmigo! 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 ¡Ah! ¡Eres una buena idea de salir conmigo! junto, mi amor. Jamás. Desde que me trabas en la playa, te tengo aquí, mi amor. Aquí, 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 aquí. Mi amor, ese ya fue nuestro primer besito y yo lo tengo acá, mi amor, en mi corazón. Te juro que antes de dormir me acuerdo y siempre pienso en eso. Te voy a cuidar toda la vida, mi amor. Nada te va a pasar. Nada ni nadie nos va a separar nunca. Nunca. Te amo. Te amo. Que cuando tú me acaricias me llevas al cielo. Que me volviste loco. ¿Quién es mi pelirroja linda? ¿Quién es mi pelirroja más linda del mundo? ¿Quién es mi guachiturra churra? ¿Quién es mi gatuela que me hace chico pelirroja? ¿Quién es mi testa? ¿Quién es mi pelirroja chichini? Futuro esposo. ¿Quién? Y si tú eres mi esposa y yo soy tu esposo, tú ya eres mi germita pecoso. ¡Ay, es tristeza! ¡No bonito! ¿Cómo me haces mi germita? ¿Cómo me haces mi germita? ¿Cómo se es payaso? ¿Qué es mi germita? ¿Pues mi esposa germita? ¿La misma vaina que mi amor? A mí me gusta que me hablen así bonito como tú sabes que me gusta que me hablen así así, suavecito, así con amor, con feeling aparte que a Tristancito Junior también le gusta que le hablen bonito. ¿Tristancini Junior? ¿Cómo vas a decir a mí, Tristancini Junior? Bueno, pero mi amor, está bien que sea medio chatibula y que no sea tan alto, pero no te pases, pecaosa. Yo estoy viejo, ya, seno. Amor. ¿Ah? Tristancalvo Bergaray. ¿Ah? ¿Cuál es el papá? ¿Qué es el papá? Ya me causa, ya me... Ya me, mi amor, no me venga con esas cosas, no se bromea. Ay, ¿cómo voy a estar bromeando? Si tengo acá a mi Tristancini Junior aquí adentro. No soy el mejor de todos, ni el primero. No tendré que hacer. Sí. Nada. Sí. ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¿Qué es el papá? Sí, mi amor, está bien. Un baby, 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 baby. Con mis ojos verdes, así, 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 así. Y con mi cuerpito caribeño, así, rogando, marcadito. Y con mi pelito pelirrojo y su pequita, así. Mi amor. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Sí, mi rey! Mi amor. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, mi amor. O sea, yo voy a ser el papá. ¿Qué es el papá? Mi amor es el regalo más lindo que me puede ser agarrado en este mundo. ¿Voy a ser el papá? ¿Voy a ser el papá? ¡Voy a ser el papá! ¡Selvador! ¡Selvador! ¡Voy a ser el papá! ¿Escuchaste? ¿Qué? ¡Voy a ser el papá! Escúchame, escúchame. ¡Voy a ser el papá! Escúchame, escúchame. 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 Ximena, lo siento, de verdad. ¡Felicidades! ¡No! ¡Muestra la Marina! ¡Catalina! ¡No! 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 Tu amor está la vida entera por tener tu corazón Pero es tan difícil sorprenderte, yo solo pienso en tenerte ¿Cómo va todo, sobrino? Procedan Hijos míos, estamos reunidos aquí para celebrar el sagrado sacramento del matrimonio ante los ojos de Dios Ustedes llegaron hasta este recinto como parejas Y a partir de este momento van a formar una unidad Ustedes van a ser los únicos responsables por mantener esta divina unión El camino es difícil, pero está en ustedes ser perseverantes El objetivo de esta divina unión es tener una familia Esperamos que tengan familia pronto Vamos a criar a esos niños bajo las leyes de Dios Bajo la cristiandad Tristán Calvo de Raray Aceptas como esposa a Jimena del Solar Noriega Para amarla y honrarla En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Hasta que la muerte los separe Sí Acepto Jimena del Solar Noriega Aceptas como esposo A Tristán Calvo Bergaray Para amarlo y honrarlo En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Hasta que la muerte los separe Sí, acepto Vamos a sacar los anillos Tristán, repite después de mí Yo te acepto a ti Yo te acepto a ti Como mi legítima esposa Como mi legítima esposa Para amarte y respetarte Para amarte y respetarte En lo próspero y en lo adverso En lo próspero y en lo adverso En la riqueza y en la pobreza En la riqueza y en la pobreza En la enfermedad y en la salud En la enfermedad y en la salud Hasta que la muerte los separe Hasta que la muerte los separe Jimena, repite después de mí Yo te acepto a ti Yo te acepto a ti Como legítimo esposo Como legítimo esposo Para amarte y respetarte Para amarte y respetarte En lo próspero y adverso En lo próspero y lo adverso En la riqueza y en la pobreza En la riqueza y en la pobreza En la enfermedad y en la salud En la enfermedad y la salud Hasta que la muerte los separe Hasta que la muerte los separe Salvador Gutiérrez Huanca Tomas como esposa a Catalina Yrigoyen Para amarla y honrarla En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Hasta que la muerte los separe Sí, acepto Catalina Yrigoyen Tomas como esposo Salvador Gutiérrez Huanca Para amarlo y honrarlo En la salud y en la enfermedad En la pobreza y en la riqueza Hasta que la muerte los separe Sí Acepto Sacamos los anillos, por favor Salvador Salvador repite después de mí Yo te acepto a ti Yo te acepto a ti Como mi legítima esposa Como mi legítima esposa Para amarte y respetarte Para amarte y respetarte En lo próspero y en lo adverso En lo próspero y en lo adverso En la riqueza y en la pobreza En la riqueza y en la pobreza En la enfermedad y en la salud En la enfermedad y la salud Hasta que la muerte los separe Hasta que la muerte los separe Catalina repite después de mí, por favor Yo te acepto a ti Yo te acepto a ti Como mi legítimo esposo Como mi legítimo esposo Para amarte y respetarte Para amarte y respetarte En lo próspero y en lo adverso En lo próspero y en lo adverso En la riqueza y en la pobreza En la riqueza y en la pobreza En la enfermedad y en la salud En la enfermedad y en la salud Hasta que la muerte los separe Hasta que la muerte los separe A partir de este momento Quedan unidos ante los ojos de Dios Pueden besar a sus novias ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién eres tú? Mi dulce amor ¿Quién eres tú? Que transformó Aquella lluvia en primavera Cuando estás tú Escucho el guía ¡Mira! ¡Mira! Que vivía este momento Que tú eres hoy mi estrella Que he sido tan feliz Que cuando tú me acaricias Me llevas al cielo Y me volviste loca Cuando besé tus labios Por fin nos casamos Mi amor Por fin nos casamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Señora, señora, señora O sea No sabes loco ¿Qué estoy de casado con usted? ¿Sabes? ¡Mucho y mal hermoso al fin! 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 Amor, ven, ven, ven. Ay, ¿qué pasó, mi amor? ¿Dónde vamos? Ya, ahora primero así, 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 así. Escucha, escucha, mira, eso va a gastar una sorpresa, mira, 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 mira. ¡Arras, señora! ¡A uno, a dos, a dos! ¡A dos, a dos! ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú, mi amor de amor? ¿Quién transformó aquella lluvia en primavera? Cuando estás tú, escucho el viento y camina, quiero hablarte de mi vida. Va a tener un Wiri Wiri todos los días de su vida. ¡Mirí Wiri con la bendición! ¡Al fin, amigo! 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 ¡Ay, felicidades para nosotros! ¡Me volví de la boca cuando besé tus labios en esta noche tan linda te quiero decir! ¡No, amigo, amigo! No, amigo, amigo, no! ¡No, amigo, amigo! Ya, 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 ya hablo, ya hablo, ya habla. Pero habla bien. Ya, 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 ya quiero decir unas palabras porque a pesar de todo lo que hemos pasado ya estamos aquí felices y vamos a ser felices para siempre. Y quiero brindar por el Willy Willy también ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! Perdóname, perdóname, perrita Soy un torpe No te preocupes, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo te van los estudios? Muy bien, estoy sacando muy buenas notas de mis exámenes Estoy recontra contenta Qué bueno, se están cumpliendo tus sueños Sí, y si todo sigue igual Pronto voy a poder buscar una chamba en algo relacionado con mi profesión ¿Vas a dejar de la guerra? Sí, me da pena Pero si quiero crecer Voy a tener que buscar una chamba relacionada a mi carrera Sí, pues, tienes razón De hecho ya tienes tus galancetes en la universidad Ay, Apolo Tú siempre pensaste en enamoramiento Pero eso se trata a la vida, ¿no? De vivirla bien bacán De ser felices y enamorarse Sí, debo admitir que hay alguien por ahí gronándome Alguien de mi ciclo Pero yo no le doy bola Primero quiero acabar bien mi ciclo Y ya en mis vacaciones voy a pensar si le hago caso Por ahora quiero concentrarme al 100% en mi carrera Claro, 100% concentrada, está bien Por eso me choteaste, ¿no? Ay, Apolo no hables así De repente no era nuestro destino estar juntos Sí, pues, tienes razón Quizás nuestro destino es estar con otra persona Eh, un soñador te veo ¿Soñador yo? No Ay, Apolo, no te hagas Ya te vi con Belén en el parque muy feliz y contento Sí, estábamos conversando ahí, tranquilos, en plan tranquilos Te veo muy ilusionado Está bien Bueno, sí, la verdad que sí, estoy ilusionado Pero estamos yendo con calma, conociéndonos poco a poco Además, está reciente lo de Hugo Y también nosotros que hemos terminado nuestra relación Sí Beléncita debe estar bien triste por lo de Machete Tienes que tenerle paciencia Y en cuanto a nosotros Espero que no hayan paltas Acabamos como amigos, ¿verdad? Sí Como buenos amigos Bueno Ya no te molesto más No quiero que digas de ahí Que yo te estoy distrayendo en tu zona de trabajo Ah, no, nada que ver Ha sido un gusto verte y Qué bueno que estés muy bien Que te vaya excelente con tus estudios Y a ti que te vaya bien En el amor Y saber que estás bien Me hace tan feliz Así lo seas Con un amigo Ay, ay, ay ¿Sabes, amor? Desde que te vi Sabía que estaríamos juntos Ay, mi amor Porque eres muy pesada, ¿eh? De verdad, te juro Todavía me decías cosas Y no estabas todo el tiempo Amor, era mi trabajo Pero ahora eres mi esposa Y eres feliz, ¿verdad? Sí, mi amor ¿Quién diría, no? Me iba a pensar que la pituca más gritona Y el guachi más encantador Y vamos a estar juntos Y ahora papás Ah, tener un hijo Dos, tres, no sé Estaban destinados a estar juntos Sí Míralos Son re felices Sí Son buenos chicos, ¿verdad? Sí Ay Pero El guachi más encantador Soy yo Sí, mi amor Yo soy la mujer más feliz del mundo Además tengo mi guachi privado Y va a estar conmigo toda la vida Y mi Blanquita Que me va a dar muchos besitos Que me va a cantar todos los días Con su hermosa voz Vamos a vivir juntos en el campo Luego vendrán los nietos Y los hijos Y los hijos Y después vamos a estar viejitos Pero siempre juntitos, ¿verdad? Vamos a estar juntos siempre Nada más te vas a ser vigilante de mi corazón Te juro que nadie nos va a separar nunca Siempre te voy a cuidar Te amo Yo también te amo Juramos Amarnos Por siempre Tú eres mi destino Yo seré tu camino Donde te encuentres yo te cuidaré Mi amor Mi amor, por fin justitos Por fin, mi amor Y para siempre Bueno, me has hecho el más afortunado del mundo, mi amor Nos casamos Te lo prometí Sí, mi amor Y ahora solamente depende de nosotros Ay, mi amor No veo la hora de llegar a nuestra casita Estar juntitos Ahoracitos Con nuestros cinco hijos Jorriendo por toda la casa Mira, aguanta, aguanta Aguanta, amor, aguanta Cinco hijos, no, mira Dos, un par Mira, hombrecito y mujercito Sí, o eran hasta cada año, mi amor Tenemos que tener mínimo cinco O seis, o ocho No sé, mi amor Pero, pero amor Viste, mi amor Yo siempre estuve sola Y ahora quiero tener una familia numerosa contigo, mi amor Por Dios Mi amor, mira Primero un hijito Hijita Bueno, hijita Y luego vemos qué pasa ¿Estamos bien? Bueno Tengo toda la vida para convencerte, mi amor Sí Te amo Mi amor, escúchame Te voy a explicar Voy a despedirme de mi mamá ¿Ya? ¿Bien? Tú te vas a la casa de la Rojita Ya Toca el timbre treinta veces Porque pueden estar haciendo wiri-wiri Mi amor, oye, no, mi amor Jimena dice que va a llegar pura y casta la noche de boda Vamos, por Dios Bueno, mi amor No vayas No me dejes sola Quédate conmigo ¿Ya? Ya, mi amor No, no te demores, ya, mi amor Te debes soñar un montón Porque me demoro por ti Te amo Te amo Te amo con todo mi corazón Te amo, mames Por ti Vamos a estar juntos toda la vida Te lo juro otra vez Te lo juro otra vez Para siempre, para siempre, para siempre Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Ya, mi amor Anda, anda, pero no te demores No, mi amor Te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Listo, socio. He cumplido con mi parte. Perfecto. Ahora sí empezará nuestra verdadera venganza. Vamos a hacer sufrir tanto a ese guachimado arqueroso que se va a arrepentir de haber nacido. Él me quitó lo que yo más quería. Ahora al fin es mi turno. ¿Cómo querés que vivítese? ¡Amá, escúchame! ¡Señor, escúchame! ¡Mamá, no se puede morir! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Mamá, está, está viva! ¡Mamá, yo, yo, yo sé que está viva! ¡Mamá, por favor, déjame ir! ¡Por favor, mamá! ¡Por favor! ¡Mamá, déjame ir a ver! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No, déjame ir a ver! ¡Déjame ir a ver! ¡Mamá! Le vamos a hacer la vida miserable Todos los que nos han hecho daño La pagarán Juntos Los vamos a hacer pagar Ahora que los engañaste Será mucho más fácil A estas alturas El guachimán muerto de hambre ese Ella debe pensar que su catita Está bien muerta ¿Y a ti? No podrán salvarte ¿Sabes por qué? Porque no existe para nadie Yo tampoco existe Los dos estamos muertos Muertos en vida ¿Quién eres tú? Mi dulce amor ¿Quién eres tú? Que transformó Que transformó Aquella lluvia en primavera Cuando estás tú Escucho el viento caminar Quiero hablarte de mi vida Quiero hablarte de mi vida A este momento Que tú eres hoy mi estrella Que ya no puedo estar sin ti Nunca te vayas de mí Amor primero Amor primero Amor primero Amor primero